Música Este informe sobre las claves de inmigración en España está en línea con los informes y los estudios de tipo sociológico que la Fundación SM aporta a la sociedad. Tenemos el compromiso de cada cinco años hacer una aproximación a los jóvenes y entre esos estudios que se hacen en los años 0 y 5 de cada década intercalamos otra aproximación, otra investigación, en este caso sobre la inmigración y su integración en España. Música Es un estudio que ha dirigido el profesor Pedro González Blasco, el director de la Fundación para Estudios Sociológicos y que por su fallecimiento en este momento no nos acompaña. Queremos que con este informe se le rinda el merecido homenaje a su trabajo como investigador y como estudioso de la realidad social. Música Es verdad para reflexionar, sacar conclusiones, hablar y además sentir la migración hay que vivirla. Y muchos intelectuales como Ítalo Calvino, como George Steiner, Vindila Joria u otros más recientemente conocidos como Hertha Müller o Norman Mana ha vivido esta experiencia y ha escrito sobre él ya. Es una experiencia que ha marcado todas las civilizaciones. También nuestro muy apreciado filósofo Fernando Sabater afirmó en algún momento por eso tenemos pies para caminar y para desplazarnos. Música Las claves de la integración en el caso de las personas inmigrantes tienen que ver con una serie de indicadores como por ejemplo la vivienda. El trabajo, la satisfacción, uso y satisfacción de los servicios públicos como son la sanidad, la educación, los servicios sociales, la justicia, etc. Música Y luego ya vendría otro rango de indicadores que son muy importantes y que tienen que ver por ejemplo con el trato que reciben de las personas españolas. La relación que tienen con ellos, si es fluida o no, la confianza que tienen en las instituciones públicas como por ejemplo la sanidad, las ONGs, los ayuntamientos, el ámbito político. Pensábamos que iban a ser más críticos por la crisis, por la dificultad de nuestro país que ya se veía cuando aplicamos el cuestionario de que posiblemente iba a funcionar así. Y entonces bueno, en las conclusiones lo que se detecta claramente es que hay una razonable satisfacción, pero también hay aspectos interesantes críticos. Críticos en el sentido de que se critican, por ejemplo, que son muchos, que hay unos posibles niveles de inmigrantes irregulares en nuestro país, que bueno, pues te sorprende, ¿no? Porque no habíamos calculado que esto pudiera suceder y sin embargo aquí lo veo. No hacen un olvido sin más de sus tradiciones, de sus creencias, de sus costumbres civiles. Y en ese sentido, claro, hemos de entender que la integración es un proceso, un proceso que no sabemos cuándo acaba, sabemos cuándo comienza, cuándo llegan aquí, pero no sabemos cómo acaba.